Santiago Salazar Aranda de 68 años, Jorge Animiro Jiménez Amaru de 37, Berta Gladys Culquicóndor Jabo de 56, Melanio Albarco Ramírez de 46, fueron capturados luego de sorprenderlos con 7 kilos de droga durante un operativo en el sector de Suyo, Latina y Piura. El operativo se logró detener en la localidad de Suyo a dos personas, a Santiago Salazar Aranda de 68 años y a José Animiro Jiménez Amaru de 37 años, en circunstancias que se encontraban en el interior del hotel Inés, ubicado en la localidad de Suyo. Al hacerse la revisión de la habitación que ocupaban, debajo de los colchones se pudo encontrar este paquete que contiene 7 kilos aproximadamente de clorhidrato de cocaína. Seguidamente el operativo continuó en la zona de Latina, donde se logró capturar a Berta Gladys Culquicóndor Jabo de 56 años, que es la encargada de comercializar esta droga cuando una vez que es llevada a la zona del Ecuador. Queremos precisar que esta persona, acabamos de recibir información que también se encuentra solicitada por tráfico y víctimas de drogas en el Ecuador. Las primeras personas fueron intervenidas dentro de un hospedaje en Suyo, donde se les encontró la ilegal mercadería dentro de 7 paquetes que según los exámenes correspondientes arrojó al caloide de cocaína. Todos sabemos que Fiore es una zona de paso de la droga hacia el vecino país del Ecuador y con este golpe se han podido determinar cuál es el modus operandi que tenían estos sujetos. Emplean a los denominados burros, que son los encargados de trasladar la droga. El sujeto Melania es el que viene, hace el contacto con la señora, cobra, regresa a Jaén a traer más droga y ella es la encargada de comercializar en el Ecuador. La droga fue trasladada desde Jaén y tenía como destino el país vecino del Ecuador, donde Berta Kulgi Cóndor Jovo tendría que derivarla junto a Melania Barca Ramírez, líder de esta organización, donde esta droga valdría más de 46 mil soles. Estas personas fueron recluidas en la unidad de seguridad del estado de Piura, donde vienen siendo investigadas.